de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, don Holbach Muñatón, desde Guayaquil, a esta hora nos recibe para un poco revisar las cifras que ha dejado este feriado de cuatro días, según la autoridad de turismo, unas cuatrocientas mil personas habrían movilizado recursos estos días de azueto en varias partes del país. Ahora sí, me confirman si lo tenemos a don Holbach Muñatón. Bueno, muchas gracias, don Holbach, gracias por amanecer con nosotros en el teleario. ¿Cómo está usted? ¿Puede conectar su micrófono, por favor? Listo. Gracias. Buenos días. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación y como decía, ha sido una movilización no la que se esperaba y es nuestra crítica, nuestra crítica no a las medidas que han tomado, sino que es a la forma de las medidas y el tiempo que han tomado las medidas. Por ejemplo, a última hora, días previos del feriado, cierran las playas, luego abren las playas, luego en ciertas ciudades ponen a las personas que van a ir a los hoteles, pueden entrar a las playas. Entonces, esta desinformación ahuyenta al turista. Hubo paseos, sí hubo paseos, todavía nosotros no tenemos los datos, los datos oficiales, pero preliminarmente, solamente como ejemplo, un manta que esperaba tener un lleno completo, un cien por ciento, en su momento quedó casi al cincuenta, del cincuenta al sesenta por ciento. Siempre dejamos ese margen porque una cosa son hoteles que dan a la playa y otra cosa los hoteles interiores. Entonces, esa es una gran preocupación y la otra preocupación que se viene latente es los próximos feriados, que lo hemos venido diciendo, qué va a pasar para fin de año. Acuérdense que fin de año es un feriado típico de abrazos, de reuniones familiares, de fiestas, de amanecerse. Entonces, qué va a suceder y creo que hay que tomar a tiempo las decisiones que se vayan a tomar, sean dolorosas, qué van a pasar con los monigotes, qué va a pasar con la quema de fin de año. Y precisamente esas medidas, cree usted que se deban anticipar ya con prácticamente 45 días previos, es decir, su recomendación como gremio del turismo sería que la autoridad sanitaria o el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional pueda ya tomar una decisión definitiva desde ahora. Así es, así es. Yo diría que desde ahora una decisión consensuada es importantísimo. ¿Y por qué razón? Porque esto hay 45 días y yo creo que aquí se pueden hacer, quizás no la toma de decisión, sino escenarios. Si llegamos a un nivel de contagio de tantas cifras, pasa esto. Si llegamos a este nivel, pásalo de acá. Pero no podemos estar en el limbo que el día 20 o 23 de diciembre digan no se puede ir a la playa o el día 30 digan no va a haber festejos, nadie puede salir al malecón de Salinas. No quisiera que que el 2021 amanezcamos con cuarentena. Ya se está hablando que el 2021 va a ser un año muy, muy atípico y que tenemos nosotros que pensar en el 2022 las declaraciones ya de de personas como Bill Gay, personas que están ya inmersas en el tema de la vacuna, que han aportado para la creación de la vacuna, saben que si la vacuna sale realmente eso se va a tomar de seis meses a un año la puesta de la vacuna y no va a ser tan rápido el crecimiento ni la reactivación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es pensar cómo subsistimos, cómo no entramos en cuarentena y yo creo que las autoridades tienen que hablar con una claridad, con una franqueza a la ciudadanía. Ahora perdimos la comunicación, no sé si me pueden alertar si es que efectivamente retomamos la conexión con nuestro invitado, estábamos dialogando, dialogamos con el titular de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, don Holbach Muñetón, a propósito de los resultados de este feriado, casi 400 mil personas, como hemos dicho, se movilizaron a pesar de las dificultades y ciertas restricciones a lo largo del país en estos cuatro días de asueto. Nos comentaba don Holbach Muñetón que la situación es que la autoridad sanitaria pueda definir ya con cierta anticipación cuáles van a ser estas medidas restrictivas o de movilidad limitada para los feriados de Navidad y Ano Nuevo, que como muy bien ha dicho él, son feriados más de familia, donde efectivamente pues hay estas reuniones, integración, más aún en un año tan complicado como este, las fiestas de fin de año efectivamente son eso, son fiestas, aglomeraciones, la quema de monigotes, que igual hay un contacto social entre las personas que están participando de aquella festividad, por lo tanto este año será típico en las festividades de Navidad y Año Nuevo, es una de las mayores preocupaciones del sector y precisamente vamos a ver si podemos continuar el diálogo con don Holbach Muñetón, ahora sí lo tenemos nuevamente, puede continuar don Holbach, me comentaba usted de esta preocupación que tiene y efectivamente estamos viendo en Europa que vuelven los confinamientos súper restrictivos, lo está viviendo el Reino Unido, ya lo ha dicho el primer ministro Boris Johnson, hasta finales de diciembre, no va a haber un cambio de estas modalidades, Francia igual que ha tenido un repunte impresionante de las cifras, España ni hablar, Italia incluso Alemania y muchos de esos turistas venían a este lado del continente, ¿cree usted que esta situación podría también afectar de directo o indirectamente a Ecuador? Digo esto porque las autoridades viendo estos ejemplos que vive Europa por ejemplo, puedan tomar decisiones similares ahora para las festividades de fin de año. Totalmente de acuerdo en ese tema y eso es lo que a nosotros nos preocupa como empresarios de que no se están tomando las decisiones a tiempo y yo creo que es más económico, más barato las experiencias ajenas que la experiencia propia, entonces esa preocupación si nos aterra a nosotros que si en este momento en la pandemia, en cuarentena, 54 hoteles están cerrados, agencias de viajes, operadores de turismo, no tienen que elaborar trabajo, transporte turístico no hay, está muy complicado el tema del transporte turístico, esa preocupación nos tiene nosotros muy latente porque no se están tomando medidas y hablemos qué pasa, los feriados, los feriados son malos, no son malos los feriados, pero en este momento el feriado te incentiva a las aglomeraciones y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, las aglomeraciones, un fin de año incentiva a las aglomeraciones y un tema más, siempre hay que hablar con cifras, cuánto genera un feriado para que ustedes sepan, la ocupación hotelera en la ocupación hotelera en un feriado en navidad, por ejemplo, llega al 20%, 25% hotelera nacional, fin de año llega dependiendo, si es Santelena al 100%, pero si es ciudades grandes llega al 30, 35% y cuánto te dinamiza, 30, 40 millones de dólares, justifica que dinamice 30, 40, 50, 60 millones de dólares versus un contagio masivo, esa pregunta hay que hacerse y hay que valorarla. Entonces, de sus palabras entiendo que la industria turística y hotelera podría reacomodar sus estrategias comerciales para fin de año porque podría venirse una medida un poco más restrictiva, ¿qué cree usted que pueda pasar si efectivamente hay estas medidas un poco más restrictivas por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional y la industria cómo podría reaccionar? ¿Qué escenarios podría manejar la industria? Bueno, los escenarios que nosotros estamos viendo es la reunión con los candidatos a la presidencia de la República. En este gobierno no hemos tenido ninguna duda, estamos abandonados, tanto así que nos hemos reunido el día de hoy, hoy miércoles, tenemos reunión, tengo reunión con la ministra de Turismo para empujar la reunión con el ministro de Finanza, e insistir el tema de la Corporación Financiera Nacional, que necesitamos un año, días anteriores, el presidente de la Corporación Financiera Nacional, que fue la recomendación, vayan al BID a buscar fondos allá, ahora que va a estar Richard Martínez, ¿qué es eso? Si estando Richard Martínez de ministro nunca ayudó al sector, este sector está abandonado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Es subsistir, subsistir a la medida que se pueda. Debe haber una moratoria, una moratoria, no se puede, la ocupación está baja, las agencias de viajes cerradas, las líneas de aéreas no están funcionando al 100%, los destinos, y hay aeropuertos cerrados, entonces, todo este comité, lo digo, hace un rato, al Ecuador le llegan aproximadamente 50.000 ingleses, hay 50.000 alemanes, un promedio de 50.000, o un poquito, de 35.000, 50.000, ya, son la cantidad de europeos que vienen de diferentes partes. Entonces, eso es lo que sucede, son personas que dejan de venir, dejan de gastar, nosotros dejamos de cobrar y dejamos de gastar ese dinero aquí en el Ecuador, y esa rueda se frena, no hay todos los engranajes que deben haber para que se mueva esa rueda, y ahí es donde colapsa el sector turístico. ¿Podrían ustedes insistir, además, con la autoridad nacional, una revisión del tema de tarifas de impuestos o una excepcionalidad por un periodo determinado para el sector y un fomento con líneas de crédito especiales? ¿Creen ustedes que podría haber una posibilidad de eso o hay todavía puentes infranqueables entre el sector privado y el sector oficial? No, nosotros sí tenemos buena comunicación con la industria, con el sector público, hemos conversado, es más, nos pasamos de conversación, nosotros queremos ya acción, que se tomen medidas, no nos han cerrado las puertas, hemos hablado con los ministros, con el propio presidente, con el secretario de la presidencia, con la corporación financiera, el problema está que no se toman las medidas, y si no se toman las medidas a tiempo, van a haber problemas, van a haber cierres de negocios, van a haber cierres de negocios, y perdemos todo, pierde el empresario, pierde el país, pierde el gobierno, perdemos todo. Entonces, esta es la situación, yo creo que hay situaciones que se pueden hacer, como apuntar por el turismo interno, bajar los precios, bajar los precios, controlar tantos impuestos, como hemos hecho desde Guayaquil, desde Guayaquil tenemos una mesa técnica de turismo, en la cual hemos quitado la tasa de pernotación, el uno por mil, bueno, se han quitado alguna serie de cobros que se tenía a la industria hotelera, en algunos casos se le ha quitado por cuatro años, por tres años, pero como usted lo dice, debe ser por un tiempo, pero esto debería haber sido a nivel nacional, un decreto donde salga, señores, del sector turístico, hotelero, o del sector turístico, hasta incluidos restaurantes, incluidos agencias de viajes, no pueden pagar tasas, permisos, SAICE, SOPROFON, EGEDA, pero todo lo que se pueda diferir, hay que hacerlo, si no, vamos a perder todo. Después no va a haber quien les pague a los SAICE, a los SOPROFON, a los EGEDA, al SARIME, a la Universidad del Arte, no va a haber, y esa es una preocupación que debemos pensar todos. ¿A cuánto ascenderían las pérdidas de la industria ya prácticamente a finales del año y qué impacto ha tenido en el empleo, directo o indirecto, de la industria? A ver, la industria no a finales del año, hasta el mes de agosto, dato oficial del Banco Central, mil novecientos diecisiete millones, aproximadamente. ¿Esto cómo lo han sacado? Sí, por ejemplo, de enero a agosto, el año pasado vendieron quinientos dólares, un ejemplo, hoy se vendieron cien dólares, hemos perdido de vender cuatrocientos dólares. Así se han sacado los datos, por eso son datos oficiales y datos reales. Se han perdido cincuenta mil empleos, cincuenta mil empleos plenos, pero el tejido empresarial de la industria es aproximadamente de ochocientos veinte mil empleos formales, informales, directos e indirectos. Nosotros necesitamos un gran tejido, porque usted dirá, ¿qué hace un malbañil en el sector turístico? ¿Qué hace un electricista? ¿Qué hace un reparador de calderos, de computación, de transformadores y generadores, etcétera? Entonces, todas esas personas, nosotros nos necesitamos y les damos trabajo. Entonces, eso, esas personas se creen que aumentan, llegan a ciento cincuenta mil personas que están en este momento represadas, frenadas, con los directos e indirectos formales y los informales. Don Holbach Muñetón, esperemos que la situación mejore por el bien de la industria y del país. Gracias, buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por la entrevista. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, hablando sobre este último feriado y el impacto que puede tener unas siguientes medidas al último feriado del año. Vamos a la pausa, siete y veinte minutos. A regresar contaremos qué es lo que sucede a última hora con la elección de presidente en Estados Unidos. Todavía no se tiene claro si Donald Trump podría ser reelecto o si John Biden tendría una posibilidad. Aún los colegios electorales están en el conteo de los delegados de los votos por cada estado. Regresamos.